Hoy en Pika te explicamos cómo sobrevivir al fenómeno del niño Y en nuestro Pika Express no te puedes perder entrando al mundo de los Playmobils Y en nuestra cápsula de Lego Pika, ¿por qué la niña es la peor? Todo así mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene Porque estar informado es sexy Pika Hola Pika, yo soy Espetlana y yo soy una hermana mayor Yo cuido de mi hermano los lunes, martes y miércoles en las tardes Ya támelo, traes chocolate por favor En las tardes me pide comida, yo le doy A veces lo dejo haciendo sus tareas Y a veces mi hermano es tranquilo más o menos Y bueno, algunas veces se va a jugar Otras veces estamos jugando los dos en la cama o en la sala Viendo tele, películas o lo que nos gusta pasar en el pasatiempo Toma el día, aquí está Un día rompimos una maceta Y lo lanzamos desde el patio Pero estábamos jugando con la pelota Entonces el patio fuerte y lo dio la meseta Entonces nunca se enteró mi mamá Yo lo he estado cuidando a mi hermano desde que tenía nueve años Hoy día tengo 11 años Y bueno, tendrían que empezarlo a soportarlo Porque al principio yo me sacaba en mis casillas Y lo quería agarrar del pescuezo Y hay que entender también su edad en la que está Porque es una edad donde quiere jugar, es bien interactivo Quiere salir, saltar y ver tele y muchas cosas Cuando trae, digamos, mucha tarea a la casa Yo le hago hacer con mi mamá O le hago hacer en las tardes Por ejemplo, yo me siento a su lado Y estoy viendo cómo está haciendo Una, dos, tres y apúrate ¿Hasta dónde? Todo, todo, apúrate Y a veces jugamos porque Bueno, yo pongo el cronómetro y le digo Haz bonito y vas a hacer dentro, digamos, 15 segundos Digamos, así Hermano, tráeme un vaso de agua Hey, tráeme el cereal Hey, tráeme el ketchup Hey, tráeme una naranja La guitarra Ropa Microondas Bueno, amigos de Pica Les digo Número uno Tienen que tener un horario Para tener todas las tardes Porque siempre los niños Quieren hacer algo diferente Número dos Hay que hacerle hacer bien sus tareas Y a veces hay que Las tareas hay que hacerlas jugando Porque es donde más aprende Número tres Bueno Hay que jugar con él Y comprenderlo mucho Me gusta mucho estar con mi hermano Porque yo sé que Cuando seamos grandes Se me va a cuidar mucho Yo también de él Y lo quiero mucho a mi hermano Chao, amigos de Pica Presentaron el anteproyecto de ley Para castigar a los adolescentes Ya salió el anteproyecto de ley Que cranearon las autoridades Con la idea de combatir A las 269 pandillas Que hay en todo el país Y además repetir algunas cosas Que ya decía el código Niño, niña, adolescente Estas nuevas normas Establecen un plazo de 360 días Para abrir centros de rehabilitación En todas las capitales De departamento Y la posibilidad De que los integrantes De las pandillas Sean reclutados Por los militares Así que a no hacer macanas Hola, ¿qué tal amigos de Pica? Mi nombre es Enrique Montoya Soy el presidente Del club de colectivos De Playmobil Aquí en Bolivia Estamos en esta exposición La primera exposición de Playmobil Me pueden ver Hay circos Hay castillo medieval Hay barcos Hay dragones Hay de todo Incluyendo la cholita paseña Que es mi creación Playmobil Tiene una característica No está adecuada A una moda pasajera La idea del creador Siempre fue tener un juguete Que puedan compartir Todas las generaciones Los papás Con los hijos Bueno y ahora Por el tiempo de los juguetes Es incluso ya con los nietos Es por eso Que me interesó el problema Y básicamente Las piezas Tienen una infinidad Enorme de combinaciones Puedes cambiarle sombreros Puedes cambiarle pistolas Puedes cambiarle todo Absolutamente Yo vine al museo Para ver Para ver el Playmobil Lo primero que me han llamado La atención Son los de Paraguas Que ahí son Que parece que flotaría Yo conozco a los Playmobiles Por mi hermano Tengo unos pocos De una nave espacial Algo así El buzo está acá Justamente es nuestra pieza Más antigua Acá en el museo La característica del buzo Es que Bueno el cabello Es antiguo Y también la carita La carita es pintada Los invito al museo Va a estar abierto Hasta el 30 de abril De martes a viernes En horario de oficina Hasta las 7 de la noche Y los fines de semana Son en las mañanas Hasta el 1 de la tarde Y también los invito Que siguen a nuestra página En Facebook En Playmobil Bolivia Somos un club Que nos encanta recibir Cada vez más gente Las universidades Cambiarán la educación secundaria En los colegios Después de descubrir Que en los últimos años Solo el 20% De los bachilleros de La Paz Aprobaron el examen Para entrar a las universidades Las facultades de Humanidades Y de Ciencias Puras De la UMSA Decidieron reunirse Con los profes Para mejorar De una buena vez La educación secundaria El evento En el que se juntarán Para modificar El programa educativo Ya está fijado Para junio A estudiar bien Se dijo Todos a la U Eco Pica Ubicas esos cambios Climáticos Súper extremos Que vienen de pronto A armar quilombo Y que se conocen Con el nombre Del fenómeno del niño Bueno Pues hay un fenómeno Climático Que es todavía peor Y se llama Chan La niña Y como el niño Viene cuando el mar Se calienta La niña llega Cuando el mar Se enfría Por lo que la hace Más terrible Es que no siempre Se puede pronosticar Lo que va a hacer Ya que sus cambios Pueden ser tan bruscos Que es capaz De traer tormentas Y huracanes De la noche A la mañana Corre Corre Eco Pica Y esto fue Pica Programas inteligentes Con adolescentes No te olvides Vernos en el Face En el Youtube Y en www.pica.com.bo Chao